vamos a reaccionar al gran chef rodrigo fernandini creo que van a cocinar pollo al horno esta vez ella tiene el pollo no puede cortar comienza con el adrezo ají panca y amarillo ajo se equivocó y así ya un comino pimienta sal cerveza negra y limón ya tienen sus aderezos van a probar dice que está buenazo y con todo ese aderezo lo van a bañar sus pollos y estamos cerrando y para adentro para el horno y jimena rezando para que todo salga bien y van a comenzar con la es la rosa papa alberjita zanahoria betarraga un poco de culantro mayonesa a vinagreta también para mezclarlo ya listo ya está sirviendo dice que salió perfecto ahorita vamos a probar a no jiménez amado por favor buenazo